Nuestro reino No es de este mundo Doy mi palabra de caballero Por la búsqueda de la verdad Empeñamos nuestros sueños Defendimos lo no escrito De conjuras y rencores Valedores de conductas Donde no caben traiciones En el fragor de la batalla En lo más crudo del frío invierno Yo seré tu hermano de sangre Y tu refugio en el infierno Tu refugio en el infierno Dame causas por las que luchar Dame causas por las que luchar Dame causas por las que luchar Dame una fe en la que creer Una guerra en la que combatir Por las últimas banderas Junto a ti En el fragor de la batalla Yo seré tu hermano de sangre Yo seré tu hermano de sangre Y tu refugio en el infierno Y tu refugio en el infierno En el fragor de la batalla En el fragor de la batalla Yo seré tu hermano de sangre Y tu refugio en el infierno Tu refugio en el infierno Tu refugio en el infierno Escriven al infierno Tu refugio en el infierno aktel Gracias.